Cuando te miro, linda chiquilla Me vuelve loco tu mirada y tu sonrisa Eres tan linda como ninguna Me gusta mucho contemplar cuando caminas Si no lo sabes te diré cuando te quiero Cariño mío, por ti yo muero Eres la flor que ha cautivado mis encantos Un día sin verte yo no me aguanto Será tu cuerpo, tu mirada o tu sonrisa O tu belleza que me domina Caigo rendido cada vez que tú me miras Eso me mata, linda chiquilla Y si tú me aceptas Yo me quedaría contigo toda la vida Eres hermosa como una estrella Eres hermosa como flor en primavera Tu dulce aroma me vuelve loco Tu dulce aroma me hace perder la cabeza Si no lo sabes te diré cuando te quiero Cariño mío, cariño mío, por ti yo muero Eres la flor que ha cautivado mis encantos Un día sin verte yo no me aguanto Será tu cuerpo, tu mirada o tu sonrisa Por tu belleza o tu belleza que me domina Caigo rendido cada vez que tú me miras Eso me mata, linda chiquilla Y si tú me aceptas Yo me quedaría contigo toda la vida Y si tú me aceptas Yo me quedaría contigo toda la vida Yo me quedaría contigo toda la vida